Hola chicos y chicas de grado décimo a continuación en este tutorial les voy a explicar como funciona el simulador Tinkercad para ver unos circuitos que tenemos que montar en la clase de tecnología este simulador nos permite verificar como funciona los circuitos que vamos a montar y podemos cometer errores en el circuito pero ya cuando estemos seguros de que queda bien montado entonces nos vamos a la vida real donde no se pueden cometer errores porque probablemente quememos algunos componentes y nos salga bastante caro entonces por eso utilizamos simuladores entonces bienvenidos al tutorial bueno, entramos al simulador como tal se llama Tinkercad yo ya aquí tengo una cuenta entonces básicamente esto es lo que les va a aparecer en la pantalla entonces básicamente aquí que vamos a darle vamos a darle aquí donde dice circuitos yo tengo aquí varios circuitos entonces vamos a crear uno nuevo listo, entonces básicamente ¿qué hace este simulador? entonces tiene unos componentes básicos que son los que siempre utilizamos y unos un conjunto de todos los componentes donde nos muestra absolutamente todos vamos a comenzar por el básico el básico ¿qué necesitamos? necesitamos una una protoboard la arrastramos para este circuito necesitamos una pila dos condensadores necesitamos no, led no necesitamos perdón, acabo de la embarré entonces bueno necesitamos un potenciómetro necesitamos un motor un transistor y por el momento creo ah sí y dos diodos dos diodos rectificadores entonces acá nos vamos a todos y vamos a traer los diodos diodos en este diodo este que está aquí entonces dos dioditos de estos listo básicamente ¿cómo funciona esto? entonces voy a hacer un ejemplo voy a agrandar acá la pantalla listo entonces por ejemplo voy a utilizar acá algo que no que no vamos a utilizar pero probablemente bueno lo podemos utilizar más adelante vamos a utilizar una resistencia y un led y un pulsador por ejemplo entonces ¿cómo funciona? la pila tiene la pila como tal tiene pues este es de nueve voltios tiene una conexión roja pues se conecta al rojo aquí y le cambiamos el color acá el negro al negro y le cambiamos el color si por alguna razón necesitamos los mismos voltajes acá o sea acá negativo y acá positivo simplemente pues entiamos con su respectivo color 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 negro y color rojo no podemos cometer errores ahí porque podemos quemar la pila no en el simulador pero en la en la vida real sí por ejemplo vamos a a a prender el un led con un pulsador algo así como cuando uno timbra en en una casa pero esta vez la vamos a hacer funcionar con un con un bombillito entonces ponemos un pulsador ponemos una resistencia conectada positivo y un led entonces acá voy a correr este por acá el led tiene este es el positivo del led entonces acá que quiere decir eso voy a correr un poquito esto por aquí entra positivo pasa por la resistencia y tiene que entrar al led entonces aquí le hago un puentecito con un cablecito listo entonces viene positivo pasa por la resistencia entra el led el led pasa por acá pasa el pulsador y supuestamente tengo que verificar acá si si este va negativo ahí ahí o si es el otro punto entonces le doy iniciar simulador y pulso acá exacto entonces ahí está funcionando quiere decir el voltaje entra por acá pasa por la resistencia protege el led porque si lo conecto directamente se va a quemar entonces esto se llama resistencia porque se opone el paso de corriente este led funciona con una corriente muy bajita si no le pongo esta resistencia entonces básicamente lo voy a quemar entonces pasa por acá acá hay un circuito abierto pero y acá entonces tenemos positivo por acá negativo por acá donde está abierto el circuito en estos dos puntos pero internamente este pulsador cuando yo le digo lo oprimo como un timbre el prende entonces digamos que esa sería la primera simulación lo importante de entender del protoboard es que tiene una línea común a todo esto entonces si usted se para en esta línea le está mostrando todo que todo lo verde voy a agrandar más la pantalla que todo lo verde es la misma línea y este que todo lo verde es la misma línea en cambio acá no sucede si ustedes se dan cuenta si yo me voy por acá me dice que esto es una sola línea esta es diferente por eso eso tiene números no se fijen en los números fíjense en las conexiones entre este y este no hay conexiones si yo necesito conectarlos por ejemplo voy a pasar acá positivo voy a pasar este lo voy a poner aquí eso y este lo voy a conectar directo abajo a negativo y lo prendo si pero nunca se apaga porque nunca se apaga pues simplemente porque no tengo un circuito cerrado aquí tenía un circuito abierto que lo ha accionado con eso es todo entonces por ejemplo voy a quitar este cable me paro en el cable y lo voy a suprimir 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 entonces ahora voy a entonces por aquí viene el positivo y de aquí a este le voy a meter un cable aquí listo el negativo es este entonces simplemente lo conecto aquí y para saber que es negativo lo voy a poner en negro listo entonces acá tengo el positivo y aquí el negativo entonces lo mismo eso es todo lo que tenemos que hacer entonces básicamente que tenemos que montar tenemos que montar una este circuito que les muestro a continuación ese circuito que estamos viendo que estamos viendo en la última en la última actividad es un circuito bastante complejo pero es muy utilizado para robótica para controlar maquinaria para controlar algunos procesos en las empresas se llama modulación de ancho de pulso entonces ya les muestro cómo funciona vamos a ver